¡Hola gente! ¿Cómo les va? Aquí estamos ya nuevamente en un vidazo, tendremos un nuevo fugazo de experiencia. Pero yo aquí vamos a la lupa y colocamos lo siguiente, 003813312154. Una vez que le damos seleccionamos aquí el mapa, seleccionar, partida privada y jugar. Ok chicos, entonces una vez aquí nos tenemos que ir para este lado derecho y tenemos que subir justamente por estas rampitas, así que a ver, vamos por aquí entonces, subimos y nos tenemos que dirigir acá. Aquí donde está esta puerta tenemos que bailar y nos vamos de frente donde está este portal. Por aquí pasamos y tenemos que esperar 900 segundos, que son 15 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!